Noviembre 2017 Se da inicio a la campaña Líderes Promotores de Resiliencia para capacitar a más de 10.000 personas con y sin discapacidad en temas de protección civil para personas con discapacidad. El ingeniero Fidel Pérez de León, director general del Instituto de las Personas con Discapacidad, participó en la conferencia de prensa de la primera cumbre iberoamericana de turismo accesible. Nuestro director se reunió con Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se realizó un recorrido de revisión de criterios de accesibilidad en la línea 7 del Metrobús de la CDMX. Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cambio en el acrónimo de nuestro instituto, ahora Indiscapacidad CDMX. Se impartió un curso de capacitación por parte de Indiscapacidad CDMX en materia de movilidad para personas con discapacidad en el servicio de transportes eléctricos. Se firmó el convenio con la Asociación de Scouts de México para la sensibilización de las personas con respecto a las personas con discapacidad. Nuestro equipo impartió el taller de sensibilización al staff de la primera cumbre de turismo accesible. Participamos en la primera cumbre iberoamericana de turismo accesible en donde nuestro director participó con la una intervención. En la Casa de Encuentro de las Personas con Discapacidad efectuamos la celebración del Día Nacional de las Personas Sordas. Presentamos el primer diccionario de lengua de señas mexicana de la Ciudad de México en las instalaciones de Indiscapacidad CDMX. Compartimos la experiencia incluyente en el concierto de Ricky Martin que se efectuó en el Zócalo Capitalino. Fue entrevistado para Foro TV nuestro director general Fidel Pérez de León respecto al diccionario de lengua de señas mexicanas de la Ciudad de México. Se realizan las jornadas de empleo para personas con discapacidad en las instalaciones de Indiscapacidad CDMX. Presentan el proyecto HandEyes ganador de una idea para cambiar la historia de 2016 en donde Diego Aguinazca explicó su creación en el auditorio del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Se acudió a la presentación HandEyes por parte de History Channel en Papalote Museo del Niño en donde nuestro director general Fidel Pérez de León dirigió unas palabras al auditorio. Gracias por ver el video.